Me pegaré en la tormenta Si el cielo cae me protegeré Y si no salgo en un mar de gente me destacaré Pero si el sol brinca en el cielo La costa está libre y el mar se calmó A mi escudo y mi gracia le digo adiós La invito tal como te soy La invito tal como te soy Cuéntame, yo te mostraré Todo mi templo tal como soy Y me desfilaré y desfilaré Como un amperador Salgamos juntos a la venta entera Sintiendo el viento en cada rincón Marea, musca, espina, roca, algodón La calle humarte a tu miris Sintiendo el rostro sin ningún temor La piel al cielo es un pecado Es creación Bendito tal como te soy Bendito tal como te soy Bendito tal como te soy Y me desfilaré y desfilaré Y me desfilaré Como un amperador Muéstame, yo te mostraré Todo mi templo tal como soy Y me desfilaré Y me desfilaré Como un amperador Como un amperador Marea, musca, espina, sang списó Marea, musca, espina, roca, algodón